No solamente la sala multipropósito, también se inauguran otros espacios de la escuela pensando en todos los chicos y en las distintas características y singularidades de cada uno. Este es un largo sueño de este equipo docente y de esta comunidad que convierte a esta escuela con lo que siempre ha sido una escuela de referencia, un centro de recursos, donde cada chico que viene con una distinta singularidad enfrenta un desafío para ver cómo mejoramos y optimizamos esto. Para nosotros es un orgullo este centro de recursos al que asisten niños ciegos, niños con discapacidad visual, motriz, auditiva, con discapacidad intelectual y con autismo y están teniendo la mejor calidad educativa.